Y aquí andamos, traficando hielo, no que está en este mercado Si no le gusta arriesgarse, no me ande buscando Los billetes llueven, pero también me ha costado No me ando con cuentos, pues yo siempre ando aquí chambeando Listo pa' atorarle a lo que yo tengo en la mente Quince racas en la mesa, no más con encargo Si supieran cuánto más, pues de eso yo me encargo Las cuentitas del business no se están dando, ya está claro Me verán por Tijuana hasta el norte de los vinos Cinco cero tres negocios dándole a los mingos Cada tiro que le atino siempre es algo gringo Se me hizo costumbre tener lana y me distingo Representando Este movimiento tiene callo, está formando Sereno, tranquilo, todo sea pa' ir duplicando Boteta del 42, un trago amarro Buenos tiempos, ya nos viene lo pasado, ya es pasado Puro pa' elita cuando la envidia visita Falsas amistades aquí no se solicitan Buena vista de negocio tengo y otro lujo Las mujeres son placeres, son deberes y otro vicio Los que han ayudado nunca yo los he olvidado Para el carnalito un saludo, un viejo ahí andamos Puro pa' el otro es donde le andamos radicando Se despide el compacho y pa' seguir negociando